Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre cómo dirigir eficientemente diferentes personalidades en los centros de trabajo. Esto es parte del desarrollo de liderazgo y de habilidades gerenciales que nos va a permitir tener una mejor gestión en el área donde nos encontramos laborando o en general en la empresa. Este es el tema de hoy. Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GSEIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Todos los viernes a las 7 de la noche estamos brindando cursos sobre seguridad y salud en el trabajo. Algún tema un día viernes, otro viernes cogemos alguno sobre seguridad patrimonial y así como el día de hoy, uno de estos viernes, compartimos un curso sobre liderazgo. El tema de hoy, como lo mencioné, es cómo dirigir eficientemente diferentes personalidades. Nos toca en las empresas liderar equipos de trabajo y cada integrante de ese equipo tiene una personalidad diferente. Entonces hay que saber manejar a cada una de esas personas. No podemos pedir que todo se desempeñe de la misma forma. Esto es porque cada uno de nosotros tenemos velocidades diferentes. Tenemos que conocer e identificar esas personalidades. Ok. La regla de este curso, este curso es un taller que dura promedio de cuatro horas y es que se aplican todos los ejercicios, todos los talleres que conforme uno va avanzando. En este caso, por ser virtual y no disponer tampoco de mucho tiempo, vamos a resumirlo. Pero es importante la participación. Esto vendría a ser una regla del curso, ¿no? Preguntar, opinar, aportar, compartir algunas experiencias que se tengan, participar en el curso, ¿no? Y vamos a tener un ejercicio, contribuir con estos ejercicios. Cada opinión, somos algo de 12 personas conectadas, seguro se van a conectar algunas más en el transcurso del curso. Lo importante es que comentemos, opinemos y compartamos algunas experiencias que tenemos o problemas también, o algunas recomendaciones, ¿no? Eso es, va a enriquecer el curso, ¿no? La dinámica del curso. El objetivo de este curso es que todos los jefes, los gerentes, entiendan, ¿no? Que están involucrados en el negocio de las personas. En el equipo donde nos encontramos hay personas. Y estas personas tienen sentimientos, tienen opiniones, tienen personalidad, tienen formas de ser. Entonces, los gerentes debemos entender eso. Los que lideramos equipos. Puede ser un jefe de grupo, una persona encargada de algún equipo, de un área de trabajo. Estas personas deben entender que estamos a cargo de otras personas. Y cada una de ellas tiene una personalidad. Debemos entender también, este curso, el objetivo de este curso, es que cada uno de nosotros tenemos una imagen propia, ¿no? Debemos recordar que para tener éxito, o las personas exitosas, ¿no? Cada una de ellas tienen una imagen propia. Y esa imagen la vamos a construir nosotros mismos. Sus trabajadores también van a construir su propia imagen. Entonces, eso es importante para que cada una de las personas sea exitosa dentro del equipo y a la vez el equipo tenga éxito en toda su gestión. Bueno, vamos a aprender, ¿no? En unas diapositivas más adelante vamos a revisar un video que es parte de este método de capacitación. Vamos a identificar los grupos, ¿no? De empleados que hay dentro de las empresas. Porque se forman grupos también dentro de las empresas, ¿no? Vamos a identificar qué tipos de grupos tienen las empresas. Y las personalidades que se presentan en esos grupos, ¿no? Las diferentes personalidades, ¿no? Son ocho tipos de personalidades que vamos a poder identificar. E incluso algunos de nosotros vamos a estar dentro, por supuesto que vamos a estar dentro de esas personalidades. Vamos a identificar a algunos trabajadores dentro de este tipo de personas. Y nosotros también vamos a estar dentro de ese tipo de personalidad. Y como les comenté, para que este curso se haga dinámico, productivo, ¿no? Es importante participar. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos. Cada uno puede escribir en su chat cinco cosas que le agradan de uno mismo. Ese sería el ejercicio. Yo voy a leer para no, este, si por ahí alguno se siente incómodo con leer de su nombre, este, voy a leer lo que mencionan. Y, este, y así vamos a, este, haciendo dinámica el curso. Entonces, por favor, escriban. No se tomen mucho tiempo. Recuerden, la diapositiva que hemos mencionado, participar es importante. Esta forma de capacitación pueden replicarla con sus trabajadores, con la misma diapositiva, con el video. Pueden replicar con el equipo donde ustedes se encuentran trabajando. Así que, por favor, escriban en el chat, como parte del ejercicio, cinco cosas que le agraden a ustedes, a ustedes mismos. Vamos, ahí, por favor, en el chat. Cada uno puede escribir cinco cosas. Es parte del ejercicio. Y de ahí vamos a ir desarrollando las demás diapositivas, ¿no? Antes de avanzar, por favor, escriban, participen escribiendo. O si desean abrir su micrófono, también pueden abrir su micrófono y decir, a mí, de mí, me gustan estas cinco cosas. Si no llegan a cinco, de repente tres, pero comenten. Comenten, este, ¿qué les gusta de ustedes? Es parte del taller, del curso, ¿no? Este ejercicio, esta dinámica, ¿no? Escribir cinco cosas que le agradan de ustedes mismos. A mí, por ejemplo, me gusta compartir la información que pueda, este, tener a la mano, ¿no? O que conozca. Es algo que me gusta, compartir la información. Esa es una de las cosas. Puede servirle para ustedes también puedan, este, identificar. ¿No? Escriban, por favor. Ahí nos están escribiendo. Bueno, nos dicen, este, les gusta ayudar a otras personas. Ok, solidario, ¿no? Soy solidario. Una de las cosas que me gusta es que soy solidario. Israel nos dice que le gusta jugar ajedrez. Le gusta enseñar y trabajar en equipo. Ok, gracias, Israel. Israel nos dice, le gusta ser puntual, le gusta de él, le gusta ser puntual, le gusta ser responsable, compartir mis conocimientos y trabajo en equipo. Excelente, Oseas, gracias. Javier nos dice, le gusta ser perseverante, está adelante siempre, ordenado. Importante, ¿no? Disciplinado y formar equipo. Son cosas que vamos reconociendo que a nosotros nos gustan. El ser, vamos a leerlo como parte del ejercicio, le gusta ser puntual, ordenado, comunicativo, empático, importante, y no es egoísta en cuanto a conocimientos. O sea, reconocen, en las dispositivas anteriores estuvimos viendo, la imagen personal es importante. Para tener una imagen personal hay que reconocer qué es lo que nos gusta de nosotros. Jesús le dice, nos dice, le gusta aprender cosas nuevas, la seriedad y la inclusión. Qué bueno, Jesús, excelente. Y Yosibel nos dice, le gusta bailar, amigable y responsable. Gracias, Yosibel. Son cosas que uno va reconociendo, hay una imagen personal detrás de eso, ¿no? Luego Angie nos dice, me gusta enseñar y trabajar en equipo, generar espacios de retos, realizar eventos de integración. Este curso puede ayudarte en eso, Angie, y aprender cómo ayudar a los demás y a sí mismo. Verónica nos dice que le gusta ser responsable, tiene compañerismo, amable, paciente y escuchar a los demás para poder ayudar. Excelente, Verónica. Entonces, hemos visto que es importante reconocer qué es lo que nos gusta de nosotros mismos. Ahí comienza la autoestima, comienza uno a identificar sus fortalezas, ¿no? Y también algunas debilidades. Rubén nos dice, la empatía, le gusta de él, ¿no? De sí mismo, la empatía, es importante ser empático con el resto de las personas. Es una fortaleza. Y así vamos reconociendo que nosotros tenemos fortalezas y que las podemos, que las reconocemos. Si nosotros las reconocemos, el resto de las personas con las que trabajamos también la van a reconocer. Hemos mencionado cosas que nos gustan. Seguramente también habrán cosas que no nos gustan y las personas van a reconocer eso también. Claudio menciona que le gusta la honradez, aprender, enseñar, optimismo, ¿no? Ser positivo, optimista y compromiso, ¿no? Comprometerse con lo que hace. Rubén nos dice, la empatía, la autoestima, la curiosidad, la ética, muy importante, y el valor. Ok. Muchas gracias por su participación. Y hemos visto la diversidad, ¿no? De cosas que cada persona no es igual a la otra. Eso también lo tenemos que reconocer de nuestros trabajadores o de los integrantes de nuestros equipos de trabajo. Y eso va a desarrollar también el liderazgo. Ok. Gracias por la participación. Entonces vamos a continuar. Este ha sido un ejercicio rápido, pero de mucha utilidad, ¿no? Que nos ha ayudado a poder pensar y reconocer las cosas que nos gustan de nosotros mismos. Y acá hay unas preguntas que también pueden confirmar. ¿Se sintieron incómodos con este ejercicio? ¿Se sintieron muy cómodos? ¿Fueron honestos con ustedes mismos? Eso ya es una pregunta que va a quedar con uno, ¿no? Acá no hay respuesta verdadera o respuesta falsa. Esto va a quedar con unos mismos. Nos sentimos cómodos o incómodos con este reconocimiento de lo que nos gusta. Y si fuimos honestos realmente al decir lo que nos gustaba de nosotros. ¿Ok? Eso queda para ustedes. Y esta es otra pregunta para poder ir introduciéndonos y pensando en el equipo de trabajo, en las personas con las que trabajamos. ¿Por qué es importante visualizar las capacidades naturales de los empleados? No estamos hablando de habilidades técnicas, sino de capacidades naturales de los empleados, de los trabajadores o de los miembros de nuestros equipos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué consideran que es importante? Yo les voy a comentar algo, de repente les puede ayudar. Angie levantó la mano. Adelante Angie, abre tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ingeniero, ¿qué tal? Considero que es importante identificar las capacidades de cada uno de los trabajadores y también nuestras para poder, uno, potenciar esas cualidades al momento de hacer las labores. Tal vez a algunos les resulta más fácil el hablar en público, ¿no? Hacemos que participen. Habrá otros que no tienen desarrollada esa capacidad de hablar en público. Podemos ayudarlos a trabajarla también, ¿no? No imponiéndolo, dándoles espacio. Pero tal vez esa persona, ese profesor, tiene más o está más abierto a un tema de trabajo en equipo y le podemos asignar tareas así, ¿no? Entonces, cuando identificamos esas capacidades, vamos a saber en qué ocasiones nos puede ayudar, sobre todo, para un trabajo en conjunto. Ok, gracias, Angie. Sí, el conocer sus capacidades es conocer a la persona. Si nosotros no nos comunicamos, no conversamos, no nos sentamos a veces de repente a almorzar, compartir alguna conversación, no vamos a poder conocer a las personas. Si solo nos dedicamos a observar cómo trabajan, qué deben hacer, si cumplen o no cumplen, vamos a encontrar rechazo, que es lo que muchas veces se encuentra, tanto en seguridad ocupacional como en seguridad patrimonial, encontramos rechazo porque ese jefe, ese supervisor, solo se fija en la parte técnica de los trabajos, pero no en la persona. Y a veces lo manifiestan. Yo les quería comentar, porque este curso me trae a la memoria una situación que les voy a compartir. Trabajaba en una empresa y tenía un equipo a cargo, varios trabajadores. Y había un agente de seguridad que era muy reacio, hablaba poco, solo cumplía, llegaba y se iba y no tenía motivación. O sea, era muy parco. No daba más, no daba más, ¿no? Y sí tenía condiciones para poder rendir más y a veces mostraba eso, pero rápidamente se mantenía como al margen del equipo. Entonces, justo estas capacitaciones sobre el liderazgo comenzaron a ayudarnos en el trabajo. Y un día me acerco a conversar con él y él, entre las conversaciones, salió que le gustaba ir a practicar tabla en la playa. Era su pasión. Entonces, parte de su molestia, porque se le notaba casi siempre molestia, era que lo programaban en horario de día, donde tenía que entrar temprano y que no le permitía ir a practicar lo que él más quería, ¿no? Lo que más le gustaba ir a apasionar. Entonces, tuvimos una charla regular, conversamos bastante y él se expresaba mucho sobre esto, ¿no? Lo que le gustaba, cómo lo hacía. Me comenzó a contar cómo lo, este, la técnica para entrar a armar, cómo aprendió. O sea, él desarrollaba libremente porque era lo que le gustaba. Entonces, este, gestionamos en los horarios para que tuviera, no todos los turnos en la mañana, ¿no? Que entrara temprano, sino también algunos turnos en la tarde o incluso en la noche. Y eso, este, le daba facilidades para que pueda ir a la playa y hacer su deporte, ¿no? Y mejoró su conducta, su relación con el resto de los trabajadores, se le notó más participativo, más colaborador. Y eso era un poco lo que iba al tema de este curso, ¿no? Cada persona tiene sus propias personalidades, sus pasiones, sus necesidades, forma de pensar. Y a veces, este, solo nos dedicamos a la parte técnica de supervisar. Que escriba bien, que lo haga bien, que separe bien, que utilice los equipos de protección en el trabajo que esté realizando. Entonces, este, acercarse a conversar con ellos, a conocer su personalidad, ayuda mucho en el equipo. Y las personas cambian, cambian a favor del equipo. Siguen siendo las mismas personas, pero se vuelven más participativos, más colaboradores, están más predispuestos. Entienden la necesidad del trabajo también, de los objetivos del equipo, de la empresa, ¿no? Entonces, se comprometen más con el equipo. Por eso es importante conocer a los trabajadores y, por medio de eso, también conocer sus capacidades naturales, ¿no? Muy aparte de los del trabajo, que es importante también. Quería compartir esto. Esto puede ayudar también en sus gestiones para conversar con su personal. No solo de la parte técnica, del trabajo o del trabajo. Aspectos personales que puedan ayudar en determinados momentos sin interferir las labores. Verónica, alzó la mano. Adelante, Verónica. Y si alguien quiere compartir algo más, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono, Verónica? Sí, ingeniero. Buenas noches. Bueno, yo creo también que parte de ser el jefe o participar con los trabajadores, sobre todo, debemos darle la confianza al trabajador. Porque si causamos miedo, entonces creo que no van a tener la confianza suficiente de hacernos llegar, digamos, sus inquietudes, ¿no? Porque en vez de hacernos saber, lo que les vamos a causar es miedo. Y yo creo que sobre todo está la confianza para sobresalir, tanto trabajar en equipo como hacer bien un trabajo. Ok, Verónica. Sí, la confianza es muy importante. Escucharlos, escuchar al trabajador sin interrumpir. Es una de las recomendaciones que puede hacer, que le haga muy buenos resultados y el personal lo va a valorar mucho. Ok, gracias, Verónica. Si alguien más quiere compartir algo, abrirse un micrófono, escribir al chat, por favor. ¿Por qué es importante ayudar a los empleados a manejarse con sus fortalezas y debilidades? Es importante que ayudemos a los trabajadores, a los miembros del equipo, a identificar sus fortalezas y debilidades y manejarse con ellas también. Bien, las evaluaciones de desempeño ayudan mucho en esto porque las evaluaciones de desempeño van a ayudar, van a identificar esas fortalezas y las debilidades y ahí uno va a poder interactuar, va a poder hacer un feedback con el trabajador y le va a poder decir qué es lo que debe mejorar en sus debilidades y en sus fortalezas para que las mantenga. Y así pueda desarrollarse, continuar, ser eficiente y crecer también, ¿no? Si la empresa tiene una línea de carrera, se observa que hay promociones, ascenso, entonces pueda seguir creciendo, ¿no? Por eso es importante ayudar a los trabajadores a manejarse, a identificar sus fortalezas y debilidades. Israel nos comenta, nos dice, es importante para integrarlos al equipo, esto permite que el equipo se desarrolle y se sienta seguro de que tiene capacidades y genera productividad. O sea, se siente parte de los objetivos, del cumplimiento de los objetivos del área y de la empresa, ¿no? Entonces se siente una pieza importante. Es por eso que debemos ayudar a los empleados a manejarse con sus fortalezas y sus debilidades. Dentro de los equipos de trabajo vamos a tener personalidades, comportamientos, estilos, ¿no? Vamos a tener el sabelotodo, el que es, todos lo saben, ¿no? En los equipos vamos a encontrar el entorpecedor, el divagador, el que habla mucho, el monologador, el egoísta, que no comparte, ¿no? Información, no comparte su conocimiento o algunas situaciones para él solo. Vamos a encontrar esas personalidades, ¿no? El objetivo de este curso es identificar y poder manejar esas personalidades. No sentenciarlos, juzgarlos, ¿no? Dentro de estas personalidades hay algunos estilos en la comunicación, algunos estilos, comportamientos en las reuniones, ¿no? Vamos a tener el agresivo. Por ejemplo, estamos en una reunión y yo puedo hacer alguna observación con el área de almacén y se molesta, se incomoda, responde a la mala y eso vamos a encontrar en las reuniones. Vamos a encontrar en las reuniones personalidades de trabajadores que no hablan, ¿no? Opiniones, no dicen nada, comentarios, entendieron, nada, no responden, ¿no? Entonces eso también hay que, por eso hay que identificar esas debilidades para ayudar a desarrollarla. El falso experto, ¿no? El que habla mucho, el conservador, el maníaco del celular, el que no suelta el celular en las reuniones. Eso podría ser una debilidad. Identificarlo y ayudar a corregir ese comportamiento, ese estilo va a ayudar, ¿no? Estar en una reunión, uno está exponiendo algún tema en reunión, ¿ah? No en capacitación y la persona está con el celular, ¿no? Entonces no está atento, no está, muestra desinterés, ¿no? Y algunas personalidades vamos a encontrar con las maneras de trabajar también, ¿no? Son partes, estilos, vamos a tener el empático. Hemos visto en las participaciones que ustedes han hecho, algunos son empáticos, sensibles, otros rebeldes, espontáneos, son hiperactivos, ¿no? Algunos son trabajadores, todos lo ven lógico, ¿no? De sentidos, perseverante, ¿no? Algunos soñadores, imaginativos, algunos promotores adaptables. No hay obstáculos, ¿no? Todo ya se adecúa, se adapta. Eso vamos a encontrar, esos tipos de personas vamos a encontrar, comportamientos, estilos, formas de ser, ¿no? Hay un comentario de Rubén, nos dice algunas veces, nuestro comportamiento es influenciado por el entorno o grupo en el que interactuamos. Si es, es este, a veces se influencia o nos dejamos influenciar. Es importante desarrollar el carácter también para no dejarnos influenciar por ese entorno. Tener una personalidad fuerte. Si ese entorno es positivo, buena hora, ¿no? Si es un entorno negativo, hay que tener carácter para no, que no nos arrastre, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver el video y después del video vamos a seguir comentando. Si tienen algún comentario, alguna observación, algún aporte, por favor, pueden ir haciéndolo o si no, después del video. Voy a compartir el video, voy a poner un poquito. ¿Cómo dirigir eficientemente diferentes personalidades? Los grandes directores entienden que están en el negocio de las personas. Entienden que dirigen diferentes tipos de personas. Y deben aprender a trabajar con cada una de ellas. Deben aprender a aislar los diferentes tipos de personalidades que encuentran para resaltar las ventajas y desventajas de cada tipo. Obviamente, no hay un tipo perfecto de personalidad. Nosotros, como directores, tenemos que empezar a aislar cada tipo de personalidad. Mientras dirigimos, mientras trabajamos, mientras instruimos, para adaptarnos a cada una de ellas. No pueden instruir y motivar a todos de la misma forma, porque hay diferentes motivadores para todos nosotros. A algunos los motiva el dinero. A otros los motiva los logros. A otros el reconocimiento. A otros la necesidad de seguridad. Otros necesitan la aprobación de los demás, o solo tratan de ser ellos. Y el trabajo no es tan importante. Nuestra primera meta es ayudarlos a entender que el éxito de un individuo inicia con la imagen propia. Que es un reflejo de lo que ellos creen que son. De hecho, yo siento que la gente siempre es de tres tipos. Cuando los contratan, primero, son las personas que creen ser y no es cierto. Después, son las personas que ustedes creen que son. Y después, son las personas que realmente son. Una de nuestras metas en la dirección es lograr que esas tres personas se conviertan en una y la misma. Muchas personas dejan una compañía ya que la dirección quiere que hagan algo sin siquiera escucharlos y retroalimentarse para cambiar y adaptarse a su propia imagen. Quizá tengan una imagen diferente en cada faceta de su vida. Por ejemplo, quizá se vean como padres maravillosos. ¡Oh, soy un padre fabuloso! O quizá se vean como un mediocre jugador de tenis. Quizá se vean como un empleado promedio. Por cierto, nunca olviden esto, directores. Mucha gente no puede manejar el éxito mejor de lo que maneja el fracaso. Si una persona empieza a tener un éxito al que no está acostumbrado, necesitan ayudarle a sentirse más cómodo con ese éxito. Si no, harán lo que naturalmente se espera y eso será sentirse cómoda. Disminuir su intensidad. Si su nivel de comodidad está en una eficiencia menor a la que saben que pueden llegar, se vuelve un reto para la mayoría. ¿Cuántos tienen a alguien así en su organización? Les haré esa pregunta después. ¿Realmente saben si su mayor reto es la autodisciplina, hacer lo que no quieren hacer diario? Déjenme ver sus manos. Bien, quiero que sepan algo. Si una persona no fue disciplinada apropiadamente por sus padres, entonces su máximo reto será madurar para ser una persona disciplinada. Por eso ustedes como directores deben crear perfiles de lo que esperan. No pueden disciplinar a una persona si ésta no sabe lo que debiera o no debiera hacer. Deben tener parámetros y ser explicables. También deben preguntarse si esa persona tiene una fuerte necesidad de ser aceptada. Un buen director ayuda a esa persona creando un compromiso inmediato y certero para ella. Es importante. Otra cosa que ustedes deben saber de su personal es qué clase de experiencia laboral tienen ellos. ¿Qué valores tenían sus anteriores patrones? La mayoría de las compañías tienen filosofías generales. Para crecer en las compañías deben aceptar la filosofía, los ideales, los valores de esa compañía y a su superior inmediato. Sus patrones y superiores crean valores. Si los aceptan, los ascienden. Si los rechazan, se sofocarán o se anularán, porque no han sido capaces de ajustarse y amoldarse a esos valores. El siguiente punto es crítico. Constantemente debemos analizar lo que llamamos identidad del ego. Porque esta identidad es la culminación de todas las experiencias que forman sus valores. Y ahora está su ego. La mayoría de la gente y los directores se inician en la vida probándose ante los demás. No hay nada de malo. Por favor, no olviden esto. No hay nada de malo con tener un ego fuerte y grande. Pero lo crítico de esto es que debe estar bajo control. El egoísmo que surge de la inseguridad, claro que es malo. Un ego grande es maravilloso siempre y cuando puedan mantenerlo bajo control con su ayuda. Hay personas que son inseguras, pero adivinen cómo lo superan. Reaccionan siendo egoístas. De hecho, creo que las personas más poderosas que he visto en dirección y liderazgo equilibran su enorme ego con algo de humildad y sinceridad. Y ese es el equilibrio. Piensen en el siguiente punto. Los valores son tan individuales como las huellas digitales. No hay dos personas con los mismos valores. Y no olviden esto tampoco. Los valores de su personal son inconsistentes. La gente actúa diferente en ambientes diferentes. Por eso, aun cuando sientan que entienden los valores de Juan, no olviden que pueden cambiar en una situación diferente. Les voy a pedir que identifiquen cuatro grupos en su organización. Y creo que toda compañía tienen estos cuatro grupos. El grupo número uno son los campeones. Cuando fundé la compañía hace 25 años, a las mejores personas decidimos llamarlas justamente campeones. Porque verán, no hay duda de eso. Cuando alguien es un campeón es el mejor. Ustedes tendrán un gran porcentaje de campeones. Ellos están dispuestos a hacer lo que sea necesario por cumplir con su trabajo. Están comprometidos con las metas de la compañía. Claro que ellos no están lejos de los desafíos. Respaldan el cambio. Cuentan con ellos noche y día. ¿Les gustaría tener más de esos en su compañía? Sí. Nuestra meta es tener ese tipo de personas. Ninguna compañía tiene un solo tipo de persona. De hecho, encontrarán un número más alto del segundo tipo que vamos a definir y a estas vamos a etiquetar como la gran mayoría estable. Bien, la persona estable es alguien que hace bien su trabajo, pero no se activa si no es impulsado. Son buenas personas. Tienen una zona cómoda en la que habitan. Lo hacen bien. Ocasionan algunos desafíos dentro de la organización, pero básicamente son buenos y muy necesarios para cualquier compañía. Y tenemos el tercer grupo que es el más frustrante en todos los negocios. Lo llamamos los marginales. El motivo por el que son frustrantes, y escuchen con atención, es que no son tan buenos para conservarlos, pero no son tan malos para eliminarlos. Muchos pensamos, ¿y ahora qué hago con este personal? No puedo motivarlos. Hacen el trabajo mínimo. Saben cómo esconderse de mí. Son las personas más costosas de su oficina. Si trabajan con ellos, muchos pueden salvarse. Pero otros eventualmente se volverán parte del cuarto grupo. Los llamaremos lo que considero yo, y estoy seguro que cualquier director así los considera, los de baja ejecución crónica. Dicen siempre que lo van a hacer, pero nunca lo hacen. Son personas camino a la salida. No pueden salvarlos a menos que se esfuercen más allá de su imaginación. Seguro que no van a salvarlos. ¿Saben cuánto tiempo pierden los directores tratando de salvar personas que no pueden ser salvadas? ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Nadie puede cambiar a un ser humano si éste no está listo para el cambio? Déjenme ver sus manos. Y muchos tratamos de hacer el cambio. Verán, a la gente no la cambiamos. Afectamos el cambio. Y ese cambio tiene lugar si están listos para él. Tal vez no cambiamos a una persona totalmente. Pero hay un axioma que espero nunca olviden. Cuando el estudiante esté listo, el maestro aparecerá. Y es por eso que muchas veces cuando somos mejores maestros y entrenadores, y hacemos todas las cosas que hacen los directores, de pronto podemos afectar la dinámica del cambio que una persona podría estar buscando. Hay un número de personalidades típicas que encontrarán en su carrera. Describiré algunas. Los nombres les dirán una de sus principales características. El primero se llama Escondido Enrique. Escondido Enrique es una persona maravillosa. Que sabe cuánto tiempo se requiere en ciertos proyectos. Sabe cómo parecer ocupado. Y hacerles creer que está progresando. Es bueno para esconder su incompetencia o pereza de ustedes y otros. Siempre parece que tiene mucho trabajo para que duden en darle nuevas tareas. Escondido Enrique debe ser conducido por estrictos parámetros de productividad y metas, porque si no tiene que probarse a él mismo a diario, se esconderá. ¿De acuerdo? Después tenemos a otra persona que deben manejar. Y es Mirna Minar. Mirna Minar es alguien que no hace ruido. No los ataca a ustedes o a las políticas de la compañía abiertamente. Pero siempre trabaja tras bambalinas. Y disfruta poner a los empleados en contra. No los mina menos de lo que mina a otras personas. Y lo hace casi para justificar su existencia. Quizá haga bien su trabajo. Pero la atención interpersonal que crea podría ocasionar a la compañía más daños que su buen trabajo. Simplemente deben informarle de los estragos que está ocasionando y decirle que eso es inaceptable si quiere seguir ahí. Cuando lo sepa, su sentido de poder subversivo puede desaparecer y la detendrán. Encontrarán a otra persona que se encuentra arriba en su lista. Se llama Perry Profesional. Perry se ve bien. Camina bien. Habla bien. Es uno de sus campeones. Perry es una persona que acude a ustedes buscando nuevos desafíos, nuevas tareas. Y espera con ansia la próxima sesión de entrenamiento. Es una estrella que básicamente necesita estar ocupado e informado. Después, claro, tendrán una persona que es el exterior de Perry. Se llama Clark Cínico. Clark encontrará algo malo con todo lo que decida la compañía. Su lema favorito es, Siempre lo hemos hecho así. No quiere cambios. Es muy cínico en la dirección y en sus decisiones. Deben trabajar para cambiarlo. Para que no se resista al cambio, en especial si es bueno en su nivel. Quizá necesite un estímulo de confianza. Y así la incomodidad de probar algo nuevo se desvanecerá pronto por el excelente apoyo y el ambiente nutritivo que proporcionen. ¿Cuántos de ustedes tienen una persona que llaman Alberto Analítico? Alberto siempre tiene las relaciones, los cálculos, las formas, las gráficas. Alberto necesita ir a otro seminario y estar preparado para empezar. ¿Por qué creen que le encanta estar organizando, analizando y tomándose el tiempo para hacer planos, gráficas, demográficas? ¿Por qué creen? ¿Falta de confianza? Y puede ocultarla detrás de toda esa organización. Una razón para su falta de confianza es que tuvo algunas malas experiencias. Cuando una persona tiene un bajo umbral al rechazo o intenta algo nuevo, puede tener un trauma y ceñirse a su escritorio, usando lo que sabe para esconderse detrás de su fracaso. Así que, lo que debemos hacer es darle pequeños éxitos, pequeñas victorias, y si es necesario, ir directamente a él y hacerle saber que lo pueden ayudar. Y después, claro, tienen a alguien que, bueno, es una tragedia. Muchas compañías tienen a esta persona, la llamamos Nancy Negativa. Puede ser hombre, puede ser Norman Negativo. Cuando sale de una reunión, inmediatamente se acerca a quien quiera escuchar para rebajar lo que sucedió y critica a la compañía. Por el bien de la compañía, deberían ayudarlo a buscar un puesto en otra parte. Un consejo podría salvarlo, pero si no funciona, estarán mucho mejor sin él. Si ven esto en alguien que piensan contratar, quizás sea motivo para no contratarlo. Si alguien así ya está en su personal, necesitan determinar si vale la pena el daño que ocasionan con sus actitudes negativas. Les aconsejo que confíen en su gerencia primero. Después, deben sopesar algunos hechos. Las contribuciones que reciben de una persona negativa valen por la productividad de esa persona negativa. ¿Han hablado con ellos últimamente? ¿Se han sentado honesta y abiertamente para decir, mira, tienes habilidades que la compañía necesita, pero queremos que seas un jugador en equipo? Quizás deban aconsejarlo en lo que esperan de él. Voy a decirles algo. Si hay alguien que esté en el ciclo de la negatividad y existe la posibilidad de una eliminación estratégica en el futuro, tienen que documentarlo todo. Es decir, si alguien en su organización les dice que otro está afectando la actitud de la compañía, documentenlo y ustedes pónganlo en su expediente. Documenten todo. Después, tenemos a otra persona maravillosa. Él se llama Abel Ávido. Abel es emoción. Es nuevo. Hace todo lo que piden. Pueden sentir su entusiasmo. Por desgracia, tal vez no tenga las mejores habilidades. Síganlo de cerca. Si lo ayudan a ver el éxito menor, se mantendrá motivado por más tiempo. Y puede convertirse en un perry profesional, en uno de sus campeones. A veces encontramos a una persona que llamamos Bob Barracuda. Bien. Bob es uno de los mejores en cuanto a productividad. No necesita entrenamiento. No cree en eso porque siempre ha hecho las cosas a su gusto y ha tenido éxito. Tal vez crea que puede hacer su trabajo, pero por su actitud quizá no lo logre. No tiene relaciones a largo plazo. Así que prefiere quedarse donde está. Puede atacarlos a ustedes y a sus decisiones. Necesitan trabajar para ganarse a Bob Barracuda. Les aconsejo que lo hagan su aliado. Tal vez con proyectos especiales que le den un poco más de liderazgo, pero nada que pueda amenazar el equilibrio de su personal. Tenemos algunos tipos de personalidad. Por favor, entiendan que no todos encajan perfectamente en estas categorías. No olviden que muchas de las personas que trabajan con ustedes pueden presentar estos diferentes aspectos. La meta es ver el aspecto dominante que opera la mayor parte del tiempo. Espero que esta sesión les ayude a identificar el aspecto dominante de cada uno de ellos y tener una mejor comprensión de cómo integrar las diferentes personalidades a un equipo productivo para su organización. Resumiendo, número uno, construyan la imagen propia de su personal siempre que puedan. Número dos, confieranles responsabilidades para que desarrollen la autodisciplina. Número tres, aprendan a reconocer la personalidad dominante de cada persona y comuníquense con ellos en ese sentido. Número cuatro, acepten que continuarán encontrándose personajes crónicos de baja ejecución y que sea una meta personal ayudarlos a encontrar empleo en otra parte. Y claro, después de la documentación apropiada. ¿Están de acuerdo? Si recuerdan estos puntos, estarán en el camino para fusionar las diferentes personalidades en su organización hacia la... Adelante. ¿Hay alguien abrió? ¿Josep? Si no ha sido por error. Ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, como parte de esta capacitación, de este método de capacitación, está el plan de acción personal que debemos realizar. De todo el video, de esta capacitación, de este curso que estamos viendo, ¿cuál ha sido la mejor idea que tienen ustedes? ¿Cuál es lo que les pareció que los impactó? ¿Qué frase, qué fragmento del video fue el que más les impactó? O, en conclusión general, ¿cuál es la mejor idea que ustedes tienen para implementar en su equipo, en su área de trabajo, en la empresa donde están trabajando? En este plan de acción hay que describir y escribir la mejor idea que tenemos de lo que hemos aprendido hoy día a través del video y de las diapositivas. Esa idea, lo más resaltante que tengo, que yo he podido identificar, ¿qué impacto va a tener en mi trabajo? Si lo voy a llevar a la práctica, si lo voy a ejecutar, si lo voy a aplicar en mi trabajo, ¿qué impacto va a tener? ¿No? Este, poder identificar las personalidades, tratarlos, conversar con ellos, ¿qué impacto va a tener? ¿Y cuál va a ser el uso de esa idea, no? De este plan de acción personal que recomienda la capacitación es, ¿cuál es el mejor uso y cuándo va a empezar a aplicar esa idea? Si dentro de una de las ideas está, de repente, iniciar a conversar con cada uno para conocerlos mejor, no solo supervisar técnicamente, sino darnos un tiempo para conocerlos dentro del trabajo. Entonces, ¿a partir de cuándo uno empezaría? Aquí, por ejemplo, Verónica nos comenta, ¿no? Que como parte de esa idea sería darle confianza y ayudarle al trabajador a mejorar. Ahí podríamos agregar e identificar las personalidades y las que están dentro de bajo nivel, en este cuadro que hemos visto, ayudarlo, pero hay que describirlo, hay que hacer nuestro plan y como parte del plan para poder medir y poder ver si estoy avanzando y mejorando es, primero, cuándo se va a empezar, cuándo empezaré, cuándo continuaré, por cuánto tiempo, o sea, si voy a darle confianza, si voy a ayudar a los trabajadores, como dice Verónica, o sea, cuándo va a iniciar y cuándo va a continuar, por cuánto tiempo va a realizarlo, para poder ver si ya ha tenido un resultado, ¿no? Pongo la fecha de cuándo inicia y cuándo termina. La mejor idea que hayan ustedes identificado de esta capacitación. Cuando termine, va a obtener un, va a llegar a esta meta, ¿no? ¿Cuáles van a ser los beneficios que voy a obtener? Eso también se tiene que planificar, ¿no? Voy a dedicarme tanto tiempo y qué beneficios voy a obtener al tomar esas acciones. ¿Qué recursos necesita? Tengo que poner, ¿no? Si tengo planificado acercarme a conversar, hablar con ellos, entonces, ¿qué recursos voy a necesitar? De repente necesito un área para poder entrevistarlo, ¿no? Este, dentro de esos recursos, de repente, alguna persona que me pueda ayudar, todo eso tengo que colocar. Si voy a hacerlo a través de una reunión virtual, entonces necesito una computadora, el enlace, la aplicación, esos materiales tengo que colocar como parte del plan. Ok, entonces, ese plan va a ayudar a poder cumplir con el objetivo, con las metas de lo que yo ya he planificado. Les va a ayudar. Luego, como parte del curso, nosotros tenemos, compartimos estos videos, ¿no? En unas carpetas donde el enlace ustedes van a poder acceder y poder visualizar. Les voy a, mientras pueden ir comentando alguna, lo que ustedes consideren que puede aportar al curso, les voy a ir comentando, nosotros, ¿no? Yo tengo una página de YouTube, un canal de YouTube, y ahí compartimos todos los cursos que brindamos los días viernes. Los invito a suscribirse y, una vez que están en el canal, ir a las listas de reproducción. En el canal van a poder visualizar todos los videos que hemos compartido. Ahí están todos en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo también. Ahí van a poder navegar. Pero también hemos elaborado unas listas de reproducción donde ya están segmentados los temas, ¿no? Por ejemplo, temas de seguridad ocupacional. Acá todo un tema sobre el Comité de Seguridad y Salud. Todo lo que refiere al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Y así en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y, en este caso, de liderazgo. Tenemos una lista de reproducción de liderazgo donde hay otros temas de otros cursos que seguramente también van a ser de interés con los mismos, en el mismo método, diapositivas, video, donde tenemos temas de excelencia, liderazgo, cómo manejarnos en estrés, cómo evitar errores en la contratación de personal. Los temas que vamos brindando en liderazgo los colocamos en esta lista de reproducción. Por eso los invito al canal y ahí van a poder visualizar otros temas en los cuales les puede generar el interés y les va a ayudar. Luego, también tenemos un grupo de WhatsApp. Ya tenemos casi 250 participantes y ahí solo tocamos temas de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y también temas de liderazgo. No tocamos otro tema, no hablamos de fútbol, no hablamos de política, de religión, porque esos temas traen mucha controversia, cada uno tiene su propia opinión con respecto a esos temas. Entonces, en este grupo solo compartimos información en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Compartimos el enlace de los cursos para el acceso a los cursos que brindamos y así ya nos estén escribiendo toda la semana. Y los materiales del curso también los compartimos ahí. Y en la semana, por ahí algún integrante solicita algún apoyo, algún documento y ahí el grupo es muy proactivo en ese aspecto y comparte alguna información en la que pueda ayudar. Los que deseen participar de este grupo están invitados. Pueden enviarme un WhatsApp y yo los agrego en el transcurso del día. Tenemos una página de Likken también donde pueden seguirnos parte de nuestras redes sociales. La ventaja de Likken es que permite visualizar los documentos que uno comparte. Entonces, también es de mucha utilidad. Y los que deseen también pueden seguirnos ahí en nuestra red social de Likken. Finalmente, los invito a seguirnos en nuestra página de Facebook de GSEIMPEDRU donde compartimos información todo respecto a seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Los cursos que brindamos también los compartimos por medio de esta red social. Y finalmente, los invito a abrir sus cámaras para poder tomar un pantallazo y compartirlo en nuestras redes sociales del curso que hemos brindado y en la cual han participado ustedes. Gracias, Jibby, Henry, Javier. Buenas noches, Carlos. O sea, es lo que pueden abrir sus cámaras para poder tomar un pantallazo y poder compartirlo en nuestras redes sociales. Los invito a abrir sus cámaras. Gracias, Carlos. ¿Alguien más se anima antes de tomar el pantallazo? Yocibel, buenas noches. Jesús. Listo. Voy a tomar un pantallazo. Gracias. Listo. Buenas noches. Si tienen algún otro comentario, alguna otra, algo que mencionar, por favor. Nos escuchamos. ¿Qué les ha parecido el video, el curso? También pueden comentar. Les va a ser de utilidad. Ok. Bien, muchachos. Si no hay más comentarios, entonces estamos en contacto y ahí les vamos informando. El material lo envío mañana en el transcurso del día. ¿No? El enlace, todo. Y la próxima semana ya estamos comunicando el próximo curso del día viernes. Ok. Muchas gracias a todos los que se han conectado por su tiempo. Espero que haya sido de utilidad la información que hemos compartido. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches, Claudio. Verónica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Buenas noches, ingeniero. Nos vemos. Chau, Jimmy. Nos vemos. Buenas noches. A ver. Eliezer, buenas noches. Estamos en contacto. Compartan con sus compañeros, con sus amistades. Gracias. Buenas noches. Estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.